Coaching ontológico es una disciplina, ¿sí?, en donde ontológico viene del estudio del ser. Esto es una disciplina que te permite conocernos, que permite descubrir cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros miedos, cuál es nuestro potencial, permite conocernos cómo nos comunicamos con el otro. Muchas veces pensamos que nos desconocemos un 100% y quizás nos conocemos un 50, un 60 y no conocemos aún cuál es ese potencial que tenemos y descubrir esa pasión que nos lleva y nos mueve ese motorcito de acción que nos mueve día a día. Es esto de permitir mejorar y lograr un bienestar tanto individual como colectivo, porque si estoy bien conmigo misma voy a poder estar bien con los demás. ¿Cómo mejorar las relaciones? Muchas veces nos preguntamos, uy, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me discuto? ¿Por qué mis relaciones? ¿Cómo podría mejorar las relaciones? Y no estoy viendo en qué yo tendría que mejorar, cuál es el aporte que yo tendría que hacer en ese sentido, ¿sí? Entonces la carrera es una carrera de dos años. El primer año es todo intrapersonal en este sentido de conocernos y el segundo año es interpersonal, mi relación con el otro. Esto de cómo gestionamos las emociones al momento de hablar, porque nosotros no solo nos comunicamos desde el lenguaje, sino también desde las emociones y desde el cuerpo. ¿Cuántas veces no decimos con palabras, sino con una mirada, ya decimos un montón de cosas, o con la emoción estamos enojados y decimos cosas que después nos arrepentimos o estamos alegres y lo decimos de otra manera? Entonces eso es lo que permite coaching, ¿sí? Entrenarse a uno mismo y poder entrenar después a los demás. Cuando queremos liderar equipos, liderar desde una familia, desde un equipo, una relación, entonces siempre decimos que tenemos que partir por nosotros mismos. No podemos exigirle al otro que tenga una buena comunicación si yo no me sé comunicar, por ejemplo. Seguro. ¿Y hay una escuela de capacitación o hay charlas de capacitación de estos? Bien. Nosotros lo que hacemos ahora en Galvez es este año empezamos con la carrera de coaching ahí en Galvez. Cursamos en la Sala de la Historia y la Cultura el tercer fin de semana de cada mes, que ahora arrancamos el 16 de marzo, es pago y domingo. Y a su vez brindamos con Alejandra Torroija, que es la otra directora de la escuela. Ahí por la zona hacemos asesoramientos y acompañamiento, tanto puede ser a nivel personal como organizacional o de equipos. En lo que nosotros generalmente lo que hacemos es una entrevista con la persona porque necesitamos saber cuál es esa necesidad o qué es lo que la persona quiere trabajar, quiere mejorar y en función de eso vamos haciendo preguntas para que la misma persona encuentre lo que tiene que hacer. Sí, nosotros el coach es distinto de un psicólogo o de un counseling porque no le dice qué es lo que tiene que hacer. No aconseja el coach. El coach lo que hace es hacer preguntas para que la persona en esa respuesta se dé cuenta de lo que está haciendo hoy y qué tiene, qué acciones tiene que hacer para lograr lo que se propone el día de mañana. Está muy bien. ¿Está abierto a toda la sociedad? ¿Hay que tener estudios secundarios? ¿Cuáles son las características para aquellos que quieran comenzar y están allí en la gatera diciendo no sé si me animo, no me animo, puedo, no puedo? ¿Qué recomendaciones se brindan? Bien. Esto de la carrera sí está abierto a todas las edades mayores de 18 años en adelante. Eso es el único requisito, tener secundario, aunque hoy en día tenemos una persona, una excepción de una chica que hizo un curso con nosotros en octubre del año pasado, que tiene 17 años, y pudimos hacer la excepción que se recibe con 19. Entonces es esto porque cuanto más jóvenes somos, más rápido podemos descubrir qué es eso que nos apasiona o qué es lo que nos gusta hacer. Muchas veces decimos ya es tarde y la verdad que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para darnos cuenta y mejorar, ¿sí? Pero cuanto antes podamos hacerlo, mejor, ¿no? Así que es abierto de 18 años en adelante para todo. El único requisito es tener secundario. Es el único requisito porque es muy complementario el coaching para la vida. Es complementario para las relaciones, para todos los oficios, profesiones que tengamos, ¿sí? Porque sirve para todo. Está muy bien. Bueno, hoy a las 18 en la piazza, hablando un poco con toda la gente que quiere asomarse a esta experiencia. Exacto, esta tarde de 18 a 20 horas vamos a estar esperándolos con Alejandra. No es una charla abierta, sí, al público, sino que a medida que se vayan acercando las personas, nosotros los invitamos con un cafecito. Es más una charla personalizada, individual, y les comentamos de qué es el coaching, qué le gustaría a la persona trabajar. De hecho, el viernes pasado estuvimos en Coronda, en un bar nuevo también, y se acercaron personas y estuvimos hablando de manera personalizada, bueno, y se sumaron a la carrera. Así que es una hermosa oportunidad como para conocernos a nosotras, para conocer de qué es el coaching, porque así también en una entrevista radial te puedo dar a grandes rasgos de qué trata, pero esta tarde, 18 a 20 horas, hablando uno a uno, vamos a explicarle mejor de qué trata y podemos decirle, mira, va una persona y dice, no, yo quiero superar mis miedos. Entonces, bueno, en función de eso le vamos contando más en detalle en qué consiste y cómo lograrlo. ¡Gracias!